¿Qué es la agencia de Estados Unidos? Los invitamos a que hagan el viaje y charlar con ellos contándoles un poco, ahora van a vivir la experiencia y al regreso ya vamos a contarles un poco más la parte más burocrática y demás, pero ellos están con muchos clientes interesados en hacer Patagonia y vieron que hay mucho interés en hacer este tipo de trenes antiguos que traen historia y demás, recordemos que el año que viene cumple 100 años vagones y locomotoras. Fue muy loco porque en realidad la dueña de la agencia hizo un viaje a África donde hay un tren a vapor y no sé cómo hablando se enteró que estaba este tren y empezó a investigar y nos contactó, así que loco la vuelta. Ya se la veía bastante entusiasmada en todo lo que había visto, bueno también nos comentó que su idea inicial era hacer Patagonia, Chile y Argentina, hoy por las restricciones que tiene Chile se le estaba complicando mucho así que se iba a enfocar solo en ofrecer el producto Patagonia, Argentina.